No huyas de mi Y te entrego las llaves No esperes contar la historia triste E intentar ir a abrirlo al fondo del mar Este es nuestro tiempo Este es nuestro tiempo El de abrigos largos El de un viento helado El de oscuros pájaros Que se pasan en un corazón Congelado como un bloqueador Que con un fuerte latir Se empiece a derretir En caídas mortales de sangre Cuando estamos juntos Este es nuestro tiempo En caídas mortales de sangre En caídas mortales de sangre No huyas de mi Yo no quiero que dejes nada Solo quiero hacerte feliz No huyas de mi Ten un cofre guardado Lleno de tesoros para ti Te entrego las llaves No esperes contar la historia triste E intentar ir a abrirlo al fondo del mar Este es nuestro tiempo Este es nuestro tiempo Este es nuestro tiempo El de nubes negras El de calles desiertas El de amor es refugio Donde la poesía Se acuerda por tus atrofiados oídos Que de tanto oír No te permitían escuchar Mis gritos de amor en silencio Este es nuestro tiempo Este es nuestro tiempo ... Gracias por ver el video.